Continuamos, continuamos en enfoque matinal con mucho placer, porque lo cierto es que no todos los días tiene uno la oportunidad de hablar con un hombre de Estado en el más absoluto sentido y más correcto sentido del término. Hijo de presidente, hijo de presidente de la República, de presidente de la Asamblea Nacional, de presidente del movimiento democristiano, él también ha hecho eso mismo, ha sido el líder de la democracia cristiana de su país, presidente de la Asamblea Nacional, presidente de la República, con una gestión sumamente exitosa en un tema fundamental para todos los países, pero especialmente en este momento para la República Dominicana. Para nosotros es un inmenso placer recibir aquí al presidente Eduardo Frey. Bienvenido, don Vicente. Muchas gracias, gracias por la presentación y muy contento de estar aquí compartiendo experiencias. Yo siempre digo, y en los años que me tocó ser presidente, que tenemos que compartir experiencias en los latinoamericanos. Cada uno vive su mundo y nos integramos poco, como está pasando en el mundo, y en el mundo globalizado como vivimos hoy día, hay que estar muy atentos. Y accedí a la invitación del canciller y del gobierno para contar lo que ha sido la experiencia de Chile en el Asia-Pacífico. Ya llevamos prácticamente 24 años como socios de APEC. Y cuál ha sido nuestra experiencia también, muy especialmente con países como China, Japón, Corea, India, ahora firmamos el año pasado. Es que casualmente usted es embajador especial para esa toda esa... El año 2014 yo ya terminé mi periodo parlamentario, llevaba más de 20 años en el Parlamento, así que era suficiente, había que dar nuevos aires. Entonces la presidenta me nombró embajador especial y ahora el presidente también me confirmó, así que sigo trabajando en el Asia. Y hemos tenido una actividad muy intensa en estos años porque hemos abierto la presencia de Chile con nuevos tratados, con Indonesia, por ejemplo, que poco se conoce, Indonesia es un país de 300 millones, el país musulmán más grande del mundo. Ahí estamos contratados, logramos sacar un acuerdo con la India que costó casi 10 años y estamos exportando mucho a la India también. Y estamos renovando los tratados, los tratados se han ido quedando obsoletos en los últimos 10 o 15 años porque hoy día está el comercio electrónico, están las denominaciones de origen, apertura de comercio. O sea, hay que abrir el comercio en momentos en que el mundo, y todos sabemos quién, lo está cerrando. Bueno, entonces tenemos que proteger, y hoy día Chile, en este mundo que estamos viviendo, tiene la oportunidad de tener más del 50% de todo su comercio exterior en el Asia Pacífico, creciendo fuertemente. Cuando partimos en los años 90 era Estados Unidos, Europa, América Latina. Asia era menos del 5%. Bueno, esa experiencia suya, yo quisiera que la compartiéramos con los televidentes, o sea, ¿qué recoge esa experiencia suya de tanto en Asia, en el Pacífico, en particular China? ¿Qué aprendizaje usted puede transmitir? Y más concretamente, ¿cuáles son los retos y oportunidades que usted vislumbra? Mire, siempre este tipo de acuerdos parte con el comercio, compra y venta de productos, y en eso Chile ha progresado muchísimo. Nosotros hace 20 años no exportábamos prácticamente nada en el sector agrícola, hoy día somos potencia agroalimentaria, estamos exportando vinos, arándanos, paltas, abocato, cerezas. El año pasado exportamos mil millones de dólares en cereza a China, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera etapa, comercio y lógicamente acceso a nuevas tecnologías, que es lo que nos interesa. Pero ya hemos superado esa etapa y hoy día estamos hablando de los temas del mundo moderno. Y por ejemplo, con China estamos discutiendo el tema de la fibra óptica. En el Pacífico Sur no hay fibra óptica, tanto en el Norte. Tenemos que hacer fibra óptica porque tenemos grandes centros astronómicos en Chile, los mejores del mundo, ahí sí que somos top one en el mundo de los centros astronómicos, y eso, lógicamente, que significa que toda esa información hay que transmitirla, pero no hay cómo porque no tenemos la fibra. Entonces, ese proyecto es un proyecto emblemático, es un proyecto de conectividad del país y de la región, estamos hablando de eso. Estamos hablando de trabajar en el tema astronómico, los chinos están estudiando la posibilidad de construir un gran centro astronómico mundial en el norte de Chile. Estamos en la Antártida, también con fibra óptica, estamos conectando el continente con la Antártida. Estamos hablando del tema del litio. Chile es un país que tiene mucho litio y mucho cobalto. Y esos minerales son fundamentales para lo que se llama hoy día la electromovilidad. Y para los países del mundo que quieren avanzar, hay cuatro o cinco grandes experiencias hoy día. Necesitan baterías de litio, necesitan baterías de cobalto, y por lo tanto, ahí también estamos trabajando para que tengamos desarrollo de nuestras inversiones. ¿Qué es lo que queremos hacer? Junto con lo que es todo el intercambio comercial, hoy día buscar nuevas alternativas. Y por eso, también trabajamos en los temas culturales con China. Chile cede en los centros confucios en América Latina. Desde hace casi... el año 52 fue el primer encuentro entre Chile y China en los centros culturales, mucho antes que las relaciones diplomáticas y comerciales. Entonces, hay muchos estudiantes que viajan, que estudian, y también queremos tener acceso a nuevas tecnologías, porque esta historia de que se pensaba que en Asia eran solamente copiadoras, eso ya pasó en la historia. Los países que conocemos, que se han desarrollado extensamente en el Asia, hoy día son grandes productores de, ¿cómo se llama?, de documentos, de, ¿cómo se dice?, patentes industriales. Miles, miles por año. O sea, son grandes centros de alta tecnología, y nosotros queremos aprovechar esa experiencia para capacitar a nuestra gente para pasar de no ser solamente exportadores de materias primas, sino que de productos industrializados, y tener acceso a los mercados del Asia, que son los mercados que más están movilizando hoy día en el mundo con mayor rapidez. Y sobre todo, como decíamos antes, con la situación de Estados Unidos, que está cambiando su historia, porque Estados Unidos siempre fue el gran país del libre comercio, y hoy día todos sabemos lo que pasa. En el término de esas relaciones, siempre se habla, cuando se negocia con un gigante económico, un país relativamente pequeño, se habla de condiciones desventajosas. Esa ha sido la queja, mayormente, de los tratados de libre comercio de los países nuestros, con los más grandes. Yo con toda confianza quisiera decirle que esa no ha sido la experiencia de Chile. Nosotros hemos tenido buenas negociaciones. Con China abrimos relaciones diplomáticas en los años 70. Tenemos tratados de promoción y protección de inversiones. Tenemos tratados de acceso a mercados. Tenemos tratados de TLC completo, modernizado ahora, comercio electrónico. Ya estamos con cinco grandes empresas en China y en el Asia, de comercio electrónico, que están cambiando la historia de las pequeñas y medianas empresas, en Chile también. Y lo que pasa es que muchas veces en América Latina entramos de una manera fácil al negocio con los asiáticos. Y hemos visto, tal vez el caso más sintomático hoy día puede ser Venezuela o Cuba, o en algún momento fue Ecuador u otros países, no quiero menospreciar a nadie. Pero uno tiene que saber sus antecedentes y su realidad. Eso significa que no hay que ser ansiosos en las negociaciones, no hay que pensar de que porque está frente a un poderoso va a aceptar todo lo que quiera. Uno tiene que hablar con la verdad y hacer las cosas con transparencia. Y se lo digo con alta responsabilidad. Durante muchos años las empresas chinas no invirtieron en Chile. Porque nosotros dijimos, a la usanza de lo que han hecho en Venezuela, no. O a la usanza que han hecho Cuba, en Chile no van a entrar. Aquí no se arreglan los contratos por licitación de firmando Estado con Estado. Aquí todas las licitaciones son públicas y transparentes. Cualquier obra que quieran hacer, tiene que licitar con cualquier competidor internacional. Entonces, además entendiendo una cosa, que los chinos no trabajan para una generación. En el occidente nosotros trabajamos para nuestra generación. Siempre la persona en el campo cultural, profesional, técnico, lo que sea, siempre está mirando su vida, su familia, su entorno. Bueno, ellos no, ellos trabajan para dos, tres, cuatro generaciones. Entonces están tranquilos con el tiempo, no tienen ansiedad como tenemos nosotros. Y en ese sentido hay que ser transparentes. Cuando dicen que hay empresas de corrupción, el tipo de corrupción hay en todo el mundo. Si esa es la realidad, hoy día estamos en un mundo transparente, mucho más transparente. Entonces eso ayuda mucho. Y también ayuda que estemos unidos nosotros. Nosotros en América Latina no sabemos unirnos. Recién comenzábamos a hablar de Mercosur. Mercosur es un proyecto que no ha funcionado en América Latina. ¿Cuántos años lleva Mercosur? Y los países de Mercosur siguen siendo los más protegidos del mundo. Muy poco hemos avanzado. El año 94 tenía más intercambio con Mercosur que lo que tenemos hoy día. No tenemos integración energética, no tenemos integración en infraestructura. Ha costado mucho. Y se constituye hace algunos años el Anza del Pacífico. Que es México, Colombia, Perú y Chile. Y ese grupo, que estamos en el Asia, resulta que ahora el año pasado ¿quién se integró? Singapur, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y ahora, hace pocos días, Corea dijo que quería ingresar a ese grupo. Y con ese grupo estamos yendo al Asia, lógicamente en un marco muy distinto, que hay un solo país como Chile de 18 millones. Y al Pacífico somos más de 200 millones. Y si se agregan estos otros países, tenemos una mayor presencia y una mayor capacidad de negociación. Yo recuerdo perfectamente, y a raíz de lo que usted me dice, cuando estábamos negociando con China me decían, póngase duro usted frente al presidente China. Póngase duro en qué, por favor. Aquí estamos aprovechando oportunidades. Yo cada vez que voy al Asia, y voy muchas veces al año, veo oportunidades, las veo en Japón. Fíjense que Japón es el primer inversor mundial en Chile hoy día. En los últimos años, Japón ha invertido más de 30 mil millones de dólares en Chile. Y no solamente en minería como lo hacían antes. Ha invertido en obras sanitarias, ha invertido en viñas, ha invertido en miles de actividades. Y lo mismo pasa con China, que tampoco invertía, y hoy día está invirtiendo. Entonces, eso le da a usted una estatura para poder conversar, para poder dialogar, y para proteger los intereses del país. En esto, presidente, sería bueno conocer el balance comercial que existe entre ambos países, porque a Chile se le ha reconocido siempre como un país de una gran fortaleza institucional, se nos fue adelante siempre en temas como, muy de moda ahora, de transparencia, anticorrupción, pero también entra en los últimos años, y sobre todo con su presidencia, esa visión de entender la globalización y llevarla a la práctica. Y todos estos son frutos de iniciativas suyas. ¿Qué puede explicar y qué nos puede usted decir de esa decisión del Estado, de Chile como Estado, de apostar a esto que ahora es que la buena parte de los países latinoamericanos están buscando? ¿Esa característica del Estado chileno? Bueno, lo más importante frente a esos grandes países es tener seguridad, tener certeza jurídica, tener instituciones que sean responsables, porque eso al final significa respeto. Segundo, entender que el concepto de asociatividad entre el sector público y el sector privado ellos lo entienden de otra manera. Aquí si un empresario se junta con el Estado, decimos, algo raro hay, está todo confuso, en fin. Los asiáticos en general tienen otra manera de trabajar. Y nosotros cuando vamos a la Asia, no vamos un grupo del gobierno, o un grupo de la oposición, o un grupo de empresarios, vamos todos juntos. Y desde los viajes que yo hacía como presidente, con los empresarios, con los parlamentarios, con los medios de comunicación, era el país que iba a presentarse. Y eso lo hemos repetido. En los últimos años hemos hecho tres Chile Week en China. Hemos ido más de 200 personas. De regiones del país también, que lo hemos asociado con provincias chinas. Entonces, ese esfuerzo de mirar el país en su conjunto, y mirarlo como una política de Estado, es fundamental. Pero en esos años, cuando yo partí, no era tan fácil. Los primeros viajes que yo hice a PEC en Chile, toda la crítica era al presidente viajero, que pasaría los aviones, todos los periódicos ponían fotos, Frey con las maletas en la mano. Bueno, y ahora, en China tenemos más de 200 o 300 empresas chineras instaladas. Tenemos 300 viñas vendiendo en el Asia. Y todos van. Y vamos juntos. ¿Por qué? Porque para los asiáticos que vaya, un expresidente como enviado especial del país, unido a los empresarios, unido a los representantes del Estado, eso causa muy buena impresión. Y que esta política se mantenga en el tiempo. Porque lo que pasa también en América Latina, que cambiamos un gobierno, y el gobierno que llega dice, todos los días atrás eran malos, yo soy bueno, yo soy el fundador de la Pacha, y yo voy a resolver los problemas. Y eso no es verdad. Indudablemente que esa visión de patria, de ir todos juntos, ha ayudado mucho. Y quizás sería bueno, después de la pausa que tenemos que hacer ahora, ver cómo ha sido importante, qué tan importante ha sido este tipo de relación comercial con un país como China, que tiene este sistema de comunismo político y capitalismo de mercado. Cuando regresemos, en esta conversación con el presidente Eduardo O'Frey. Continuamos con esta entrevista con un protagonista de excepción en el mundo para hablar de negocio, para hablar de relaciones comerciales, el expresidente de Chile, Eduardo O'Frey. ¿Sabes qué ocurre siempre en las entrevistas? Que a veces fuera del aire se hablan cosas de negociados fundamentales que uno necesita recuperar. Porque algo que usted nos decía es que hay un momento donde pasa un buen periodo de tiempo y no hay inversiones chinas. Los chinos se caracterizan por una especie como de enclave. De yo voy a invertir en este país, pero yo traigo prácticamente todo, traigo mis empleados. En ese sentido, ¿cuál sería el consejo que un hombre de su experiencia, un hombre de Estado como el presidente Frey, puede decirle qué consejo le puede dar al Estado dominicano que ahora se va a enfrentar a esas negociaciones, en el caso nuestro mucho más pequeño, incluso que Chile también? A ver. A ver. Yo no soy hombre de consejo. Cada uno vive su experiencia, vive su realidad. Y no es bueno que uno aparezca como el dueño de la verdad y como que todo fuera muy bonito, etc. Pero no, hay muchos problemas. ¿Cómo lo enfrentaron ustedes? Sería la pregunta. Lo importante es convencer a los asiáticos que inviertan en el país y convencer a los asiáticos que se asocien con las empresas chilenas. No solamente que vengan a hacer un negocio privado para llevarse las ganas de seguirse, sino que se vengan a integrar al país. Por ejemplo, hace poco se visitó una gran obra de un gran puente en el sur de Chile, que es un puente tipo Golden Gate, digamos, cuesta 1.500 millones de dólares esa obra. Bueno, se asociaba a una empresa de Brasil originalmente que después se retiraron por todos los problemas de Brasil, empresas coreanas, empresas de los países escandinavos con empresas chilenas. Y ahí, muchas veces, no estaba muy seguro. Convencerlos que se instalaran bancos chinos, ya tenemos dos bancos, el segundo banco de China y el cuarto banco de China que está entre los 10 primeros bancos del mundo, están instalados con oficinas, atienden a las empresas. Eso ayuda a las empresas de su país también para entender el mercado, entender la legislación, el idioma, que es lo más difícil, y por lo tanto, integrarse de esa manera. Y con el tiempo han comenzado a integrarse, por ejemplo, en Viña. Tenemos muchas empresas chinas que están, y hoy día el mercado chino es el primer mercado para Chile, competimos con Francia, con Australia, somos los primeros, en Japón también. Entonces, eso se ha producido por esa asociatividad y ese ganar confianza. y además las empresas chilenas hoy día también están instaladas y todas las empresas chilenas, las principales que están trabajando en el área, tienen oficina en Shanghai, tienen oficina en Guangzhou, tienen oficina en las distintas ciudades fuera de Beijing. Entonces, eso también ayuda mucho. Y lo que ayuda hoy en día es la situación internacional, porque antiguamente nosotros, le doy el caso del vino chileno, por ejemplo, se vendía mucho en Europa, se vendía mucho en Inglaterra. ¿Y qué pasa con el Brexit? ¿Qué pasa con los otros países europeos? Hoy día no están invirtiendo en nuestros mercados. Entonces, la proporción de los negocios sumado a las inversiones que están llegando a esos países, en alta tecnología también, no es solamente comprar y vender y explotar a la gente, sino que hemos pedido la ayuda y hemos, por ejemplo, buscado asociatividad entre regiones y provincias, regiones chilenas con provincias chinas. Y ahí se unen las universidades, se unen las pequeñas y medianas empresas, hay capacitación, están cooperando a hacer parques tecnológicos de alta tecnología mundial, de alta, que ellos tienen hoy día. Y lo mismo con Japón, y lo mismo con Corea, si hemos hecho un esfuerzo muy grande, con India, ahora con Indonesia, como le contaba, que la gente, si hay indonesia, 300 millones, un país, y todo lo que es el sudeste asiático, el sudeste asiático son 10 países donde está Singapur, que es un gran centro mundial, el que mueve todo el ASEAN desde el punto de vista financiero y logístico, Malasia, que es otro país que ha avanzado mucho, Tailandia. ¿Por qué? Porque el mundo se ha globalizado. Por ejemplo, automóviles, hace poco fuimos a la India, los automóviles coreanos que llegaban a Chile estaban fabricados en la India, o maquinaria pesada para la industria o para la construcción japonesa construida en Tailandia. Hace pocos días, a raíz de este mismo tema, leí un artículo que salió en la prensa nacional que decía que si Estados Unidos cierra el ingreso de los automóviles, los autos en Estados Unidos, todos los modelos van a subir, los mayores que se venden, porque toda la industria automotriz es una industria absolutamente integrada, ya son prácticamente armaduría. Y por lo tanto, si pretende subir esos aranceles, o va a subir mucho, si pretenden hacer fábricas nuevas van a estar todas robotizadas, no van a tener mayor empleo. Entonces, esa realidad es, ¿qué hace un país de 18 millones como nosotros? Que no tenemos, lógicamente, industria automotriz, muchas otras de alta tecnología. Entonces, para estar en ese mundo global, hay que tener una venta abierta, hay que tener la capacidad, hay que integrarse, hay que sumarse para competir con ellos también. Presidente, cuando partimos, cuando partimos en el Asia, nosotros hicimos una reunión, nos tocaba la reunión de los países asiáticos en Chile, invitamos a varios presidentes latinoamericanos. Y me acuerdo que el presidente en esa época de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, dijo, hay algunos, uso una palabra medio peyorativa, creen que la globalización es una política económica o es una decisión de Estado. La globalización es un hecho real del mundo que se va a imponer por las comunicaciones, por las tecnologías y al final, cada día el mundo va a ser más pequeño y eso hay que enfrentarlo y no esconderse. No es una política de Estado, no es una política económica y esa es la realidad de la globalización. Hoy día, a nosotros, por ejemplo, el señor presidente de Estados Unidos manda Twitter y en la mañana y caen las bolsas y nos golpea a todos. Estamos más protegidos porque gran parte de nuestro comercio, además es superaditario con respecto a muchos países del Asia, igual que en Estados Unidos es superaditario para Estados Unidos, por eso no nos han tocado todavía, espero que no nos toquen y nos deje tranquilo. Precisamente, usted puede decírsele que llegó primero a la globalización, o sea, usted durante su presidencia, 94-2000, promovió la inserción económica y política de Chile en el mundo. En el mundo y especialmente en Asia. Sí, usted puede hablar con autoridad y precisamente como usted gozó lo de los automóviles, yo le pregunto a usted, esta tensión de Estados Unidos con Europa, con la propia China, ¿qué riesgo supone para la región? Muchos riesgos para todos los países, o sea, de partida, todo ruido en el mercado internacional de los intercambios perjudica a los países más pequeños, los países que estamos en ascenso, los países emergentes, en vías de desarrollo como se dice, porque lógicamente nos golpean las bolsas, nos golpea el valor de la moneda, nos golpea, por ejemplo, hace pocos días Estados Unidos anunció aranceles especiales para varios productos de la India, aluminio, acero y otros. ¿Qué hizo la India? Puso aranceles especiales para todos los frutos secos que ingresaban a la India. Y ahí caímos nosotros. ¿Por qué? Porque somos competidores con California. Entonces, los hindúes, así como los americanos le aplicaron duras medidas, como se le han aplicado a la soja y a otros productos, se lo aplicaron a, como decía, acero y aluminio y la India dijo, aquí se acabó el tema de los frutos secos y subió al 100% los aranceles. Bueno, estábamos exportando después del acuerdo del año pasado decenas de miles de toneladas de productos secos y ahí estamos de nuevo conversando con los hindúes para tratar de resolver este conflicto. O sea, nos pega en forma indirecta. No directa, pero indirecta muy fuertemente. Los Estados Unidos están un poco algo así como buscando recuperar el tiempo perdido, más que el tiempo, el espacio perdido y se sienten bastante agresivos. Hay toda una política por la transparencia, por los derechos humanos, por todo esto que tiene que ver con el desarrollo de los países. Pero hay un cero sobre el tema de la transparencia y sobre todo de la corrupción. Sería bueno que usted nos explicara cuál ha sido la mejoría o el empeoramiento de las relaciones de Chile como Estado, el Estado de Chile con los norteamericanos a partir de esa posición inteligente anticipada del Estado de Chile con ese sudeste asiático. A ver, a lo mejor voy a decir una energía, pero yo viví las relaciones de mi padre con Estados Unidos en los años 60 y viví las relaciones que yo tuve con Estados Unidos. Yo tenía una relación excelente con el presidente Clinton y Hillary, tuvo cuatro veces en Chile Hillary y siempre llevamos una muy buena relación, pero en general lo que yo he visto que Estados Unidos más que tener una política hacia América Latina tiene reacciones con América Latina. Hoy día desde que el presidente de Estados Unidos está, dice el muro de México, alguna acción de Centroamérica, pero el resto casi no lo ha tocado. O sea, no hay una definición o en general yo diría en una mirada de 50 años muy poca política de Estados Unidos hacia América Latina. Entonces, esta situación en que estamos menos colgados de la, de ese país para nosotros es provechoso. Los productos chilenos, yo sé que hubo un momento, un intento de afectar por ejemplo el vino chileno que es una maravilla en relación calidad-precio. Entonces, estaba acabando con los mercados. ¿En qué término esto? ¿Cómo está la situación comercial con Estados Unidos? Hoy día la situación está tranquila. El vino se vende muy bien en todas partes del mundo. Ya el año pasado aportamos casi 3 mil millones de dólares en vino que es una gran cantidad de millones de botellas. Competimos con Francia, con Italia, en todas partes, bueno, por calidad y por precio. Pero en ese sentido con Estados Unidos lo que pasa es lo siguiente, que las grandes inversiones americanas que llegan por lo menos en el caso chileno, no quiero referir a otros países, están relacionadas con la gran minería. Y esas son grandes inversiones y hoy día grandes conglomerados, grandes transnacionales, que invierten independiente que sea el gobierno en Estados Unidos o en nuestro país. Son grandes inversiones, además son inversiones de 30, 40 años. Esas inversiones llegan igual. No depende de quién sea el jefe de Estado o la política que esté siguiendo el país. Lo que a nosotros nos interesa es poder abrir un nuevo mercado. O sea, que Chile, como le decía al comienzo, esté pretendiendo ser una potencia agroalimentaria exportando miles de millones de dólares. Usted sabe lo que es exportar mil millones de dólares en cereza, 8.500 contenedores, hasta en avión llegaban las cerezas a China. Con muchos productos pasa eso. Entonces, eso significa no solamente producción, calidad de producción, significa logística, llevar productos que se demoran 30 días en barco, que lleguen en primera calidad, etc. O sea, es un esfuerzo muy grande del país. Y hoy día, si usted lo mira desde el punto de vista del ingreso nacional, hoy día prácticamente el 50% de los chilenos trabaja relacionado con algún sector que está exportando a la Asia. Por lo tanto, la gente lo entiende, lo comprende. Entonces, quiere tener mayor autonomía, mayor capacidad y quiere aumento de tecnología. Por eso, cuando le hablaba al principio, le decía, queremos hablar del litio, queremos hablar de la fibra óptica, queremos hablar de los temas del futuro, queremos hablar de las tecnologías que tenemos que adoptar a nuestras realidades, queremos capacitar a nuestra gente para que esté más preparada a competir en el mundo en el que estamos viviendo. Y eso hoy día no lo encontramos en Europa, porque está el Brexit, están los problemas que tiene España o Italia o otros países, problemas de inmigración que son tan complejos. Entonces, esos países se preocupan poco de nuestra región. En cambio, estamos enfocados en un área en la cual, por lo menos en el caso de Chile, nos respetan, vienen a hacer inversiones a Chile, tenemos oportunidades y como le decía antes, yo cada vez que voy a la Asia, en cualquier país que voy, ya sea Vietnam o sea Tailandia o sea Singapur o sea Malasia o Indonesia encuentro una nueva oportunidad y eso no lo podemos perder porque el mundo pasa muy rápido y las situaciones cambian con mucha velocidad y esa velocidad no la controlamos nosotros. Presidente, no se nos puede terminar el tiempo y desaprovechar uno de los máximos exponentes sino el máximo de la democracia cristiana tanto para la región como para el mundo. América Latina vivió un relativo periodo de estabilidad pero hoy estamos viendo nosotros un descalabro vamos a decirlo así mucho cuestionamiento de las instituciones democráticas una desvalorización de esas instituciones y un severo cuestionamiento a los liderazgos no sé si usted lo vea así y si ¿qué usted puede decir? ¿qué fenómeno es que se está dando? El fenómeno más grave hay dos fenómenos graves en América Latina uno es el tema del populismo y otro el tema de la corrupción ¿populismo y corrupción? Populismo y corrupción son dos variables sumamente letales para la democracia felizmente hoy día en el mundo ya y en China pasa lo mismo Xi Jinping ha sido el campeón de la transparencia en China y ha hecho transformaciones impresionantes en ese sentido o sea en todas partes del mundo hoy día se están tomando medidas con mayor transparencia y y el populismo que lógicamente mata también a la democracia entonces en ese sentido nosotros tenemos que tener una preocupación por la vida democrática solidificar los partidos políticos si no hay partidos políticos no hay democracia si no hay alternancia en el poder no hay democracia si no hay respeto a las instituciones democráticas no hay democracia y yo creo que a pesar de todo lo que se discute y todo lo que se diga no hay mejor sistema que la democracia y hay que perfeccionarla todos los días hay que respeto a los derechos humanos respeto a las personas respeto al diálogo respeto al medio ambiente o sea lo que ha hecho Estados Unidos con el cambio climático es un crimen contra la humanidad entonces pero el populismo nos pega muy fuerte muy fuerte y el problema de la corrupción también nos pega muy fuerte en nuestra América Latina y el otro factor que yo veo es que que ha sido a mi parecer la gran experiencia de Chile en los últimos 30 años cuando tuvimos gobierno de continuidad cuando llegamos al poder los presidentes de la concertación no estábamos descubriendo el país no estábamos partiendo de cero no éramos los salvadores de la pacha uno asume la presidencia con la historia de su país y pretender que todo eso ha sido malo y que yo voy a llegar a salvar la pacha y que todo lo que yo haga va a ser la felicidad de este país eso no es verdad pero si si un gobierno y una coalición es capaz de mantener durante 30 años políticas porque usted una gran transformación a mí me toca hacer la transformación de la justicia no lo hace en un periodo presidencial lo hace por lo menos en dos generaciones o una gran transformación en el sector salud o en el sector de la infraestructura cuando nosotros partimos con las concesiones que nadie las quería en América Latina porque la gente en América Latina cree que los servicios públicos todos tienen que ser del Estado y nosotros dijimos no vamos a incorporar inversión privada en la sanitaria y hoy día tenemos 99% de agua potable incluso en los sectores rurales tenemos 99% de alcantarilla de agua servida y tenemos casi 100% de tratamiento de agua servida estamos entre los 5 mejores países del mundo en eso ¿por qué? porque asociamos el Estado con el sector privado mediante una legislación adecuada que permitió darle un salto a la infraestructura caminera aeropuerto puerto telecomunicación etcétera y eso tenemos que darle un nuevo aire porque si no nos vamos quedando atrás entonces ese tema para mí es también central pero si usted me dice dos ideas transparencia y populismo mire lo que está pasando con Argentina un país riquísimo mire lo que ha pasado en los últimos días todos pensábamos que el presidente que estaba pero un país que está endeudado precisamente presidente hay un cuestionamiento a las instituciones de la democracia en todo occidente hay movimientos antipartidos antipolíticos está surgiendo outsider que la expresión más terrible es la del presidente Trump ¿cómo está la salud democrática de la sociedad chilena la sociedad política chilena no hay outsider por ahí pero evidentemente si eso es un fenómeno mundial usted ve las redes sociales y aparece cualquier personaje público o dirigente político ¿qué viene la respuesta? usted da una opinión y por lo menos lo que yo veo en las redes de todo el mundo que cualquier persona da una opinión inmediatamente lo tratan de ladrón sinvergüenza estafado o sea los políticos son como la ya la lo peor del mundo hay que destruir la política y destruir a los políticos eso a la larga destruye la democracia porque ¿quién toma las decisiones en el país? las decisiones de un presidente de ministros de estado de autoridades del país nos marcan la vía personal a todos y decisiones equivocadas o poco transparentes o populistas de un jefe de estado o su equipo de gobierno nos comprometen a varias generaciones pero entonces el sistema de partidos está fuerte todavía el sistema de partidos también está bastante comprometido en la realidad porque hay partidos hay partidos que se quieren parecer a los podemos de España y otros que lógicamente están en un populismo inaceptable pero presidente en Chile se dio una situación muy peculiar a la Utenca es una buena transición democrática la Bachelet estaba por allá pero el giro no fue a un outsider ni a una opción alternativa sino para la derecha ¿qué pasó ahí? bueno los errores se pagan evidentemente los errores se pagan y la coalición no tuvo la capacidad de tener una propuesta capacitar digamos una propuesta de futuro llamativa y entusiasmadora para la gente para continuar lógicamente que después de 25 años no es tan fácil mantener o sea es un ejemplo sin pasar 4 o 5 gobiernos continuos en Chile ha sido una experiencia impresionante y por eso estamos como estamos o sea yo le digo si usted hubiera pensado en el año 90 que Chile iba a llegar a ser el primer país de ingreso per cápita en América Latina nadie lo habría creído en Chile es un país que tenía una renta per cápita cuando yo asumí de 3 mil dólares y hoy día estamos en 25 mil o que íbamos a ser los grandes portadores compitiendo con los países del mundo en alimentos en vino en mil cosas siendo un país que tiene a pesar de todo lo que critiquen una educación avanzada profesionales de calidad instituciones que funcionan y despreciar todo eso como lo hacen muchos países y ojalá que nunca se haga en Chile en definitiva nos sacrifica a las próximas generaciones yo tengo 12 nietos y no quiero que vivan en un país deprimido sino que quiero que vivan en un país alegre en un país positivo en un país que entiende cuál es la realidad mundial y que tiene dirigentes capaces de asumir esa responsabilidad ahora presidente en esto tiene que ver con el talante democrático de la clase política chilena porque bueno errores se pagan pero el presidente Piñeira es parte del sistema de partidos ha sido dentro de su visión de la derecha un buen presidente ya fue presidente ahora vuelve a ser presidente y lógicamente que también afirma los partidos políticos porque lo peor en los sistemas democráticos es gobernar sin los partidos destruir los partidos políticos y esa ha sido la crisis de Perú ha sido la crisis de Argentina fue la crisis de Venezuela y tantos otros países pero ya en los minutos finales yo quería creo que es de justicia destacar algo que es bueno que la clase política dominicana lo tomo de ejemplo cuando usted decidió dedicarse exclusivamente a la política usted vendió las acciones de su empresa porque se iba a dedicar a ser político eso no es muy no es muy no es muy frecuente el presidente Piñera anda por ahí entonces hay una hay una vocación democrática que es importante eso lo agradece a mi padre que desde muy joven tomó esa misma línea él cuando era un ahogado especialista un ahogado de Fuste en Chile le ofrecieron muchos cargos en empresas privadas y muchos y él dijo no yo me voy a dedicar a la vida pública por lo tanto no me voy a dedicar nunca a los negocios y por lo tanto el día que yo tomé la opción después de trabajar 20 años en una gran empresa chilena dije yo voy a seguir esa línea y vendí todas mis acciones y nunca más hice negocio ahora dicen que ando haciendo los que me critican dicen ando haciendo negocios en el Asia no hago ningún negocio ya hace casi 30 años que me retiré de los negocios y me he dedicado a servicio público porque es imposible es imposible compatibilizar a mi juicio hay una cosa que quizás usted está en la libertad de no responderla usted en el 93 ganó la candidatura en unas elecciones primarias internas así es creo que si la memoria no me falla fue a Lagos al presidente Lagos que fue mi sucesor ok aquí en estos días se ha batido mucho eso de las primarias de la democracia interna de los partidos por eso le digo que usted está en libertad porque es un tema muy actual aquí en esa época nadie hablaba de primaria pero como estaba yo y estaba el presidente Lagos que también los partidos socialistas y partidos de la el partido por la democracia de Chile postulaban a que el presidente Piñera fuera el candidato presidencial dijimos bueno llegamos a un acuerdo llegamos a una primaria y hicimos una primaria no una primaria abierta 100% sino que dijimos van a votar todos los militantes de los partidos que en esa época eran 300 400 mil y vamos a dar un plazo de 2 o 3 meses para que la gente que quiere votar en la primaria se inscriba finalmente votaron del orden de 600 mil personas en un que era como el Diego el 15% del padrón electoral de ese momento que eran los 5 o 6 millones que votaron para el plebiscito y ahí en esa elección primaria yo triunfé con el 70% fui elegido candidato a la concertación gané el presidente Lagos fue ministro de obras públicas y aplicamos toda la política de concesiones que en ese momento nadie las conocía en Chile pero yo trabajé dos años en Italia y aprendí ahí el sistema de concesiones en los tiempos del primer ministro Moro en Italia estuve dos años trabajando allá y estudiando y comenzamos como le digo con las autopistas todos felices con los aeropuertos todos felices ya cuando pasamos los puertos ahí comenzó el problema después cuando pasamos a la sanitaria más problemas o pasamos a los hospitales o a las cárceles hay muchos sectores que no lo quieren pero los países siempre tienen recursos limitados y cuáles son las definiciones de un país primero que todo educación segundo salud calidad de vida tres o cuatro temas fundamentales entonces al final el raspado de la olla se usa para grandes obras de infraestructura si usted la concesiona se pagan en 30 años la hace el sector privado se regula por ley se fijan las tarifas y con eso hemos hecho en los últimos 15 o 20 años más de 30 mil o 40 mil millones de dólares en infraestructura que hay que seguir haciendo porque una condición esencial hoy día para estar en el mundo es tener buena infraestructura buenos puertos buenos caminos buenos aeropuertos buenas telecomunicaciones buena interconectividad si usted no está conectado en el mundo de hoy está fuera del mundo y por lo tanto eso cuesta mucho hacerlo y los presupuestos fiscales nunca dan para eso presidente frey no podemos terminar esta entrevista sin una nota muy personal usted fue muy institucionalista humanitario con el ex dictador Pinochet cuando él tuvo sus problemas en Londres usted defendió el respeto a las leyes chilenas esto se conoce sin embargo estamos en medio de un proceso donde usted está convencido de que todos los antecedentes prueban de que lo que ocurrió con su padre fue un asesinato ¿qué puede usted decirnos al final ya de esta entrevista de un hombre que por su sentido de la institucionalidad y del respeto a las leyes chilenas se benefició de esto y ahora al final de la historia estamos donde estamos mire esta decisión ha sido difícil muchos años de investigación es en el sistema antiguo de la justicia chilena que por más de 15 años ha investigado el caso del magnicidio del presidente frey y el año 2010 el ministro instructor declaró que había sido asesinado imputó a 6 personas y la corte suprema lo confirmó la corte suprema en pleno confirmó y dijo cambie la carátula del proceso que era supuesto envenenamiento asesinato por envenenamiento y además investigue la asociación ilícita para este caso y el proceso finalmente está terminando en los próximos días el ministro Madrid que es el que lleva la causa hace 15 años va a emitir su sentencia y después vendrán los alegatos en la corte de apelación en la corte suprema allí en más de 52 tomos y más de 10 tomos reservados que tiene el ministro Madrid que va a tener que abrir ahora y dar las bases de por qué tiene los antecedentes para señalar que fue asesinado lo entrega a la opinión pública y eso nos va a dar la tranquilidad porque nosotros lo único que hemos buscado en estos años es la verdad y la justicia bien presidente muchísimas gracias muchas gracias gracias por aceptar nuestra invitación no solo la nuestra la del país dominicano muchas gracias porque lo cierto es que le necesitamos y estamos muy muy seguros de que va a ser de una utilidad terrible y de un gran provecho muchísimas gracias siempre a compartir experiencia nunca consejo no consejo no no consejo ni creer ser dueño de la verdad por mucho que hayamos avanzado en ciertas cosas y no en todas porque siempre tenemos problemas como en todos los países del mundo pero los latinoamericanos tenemos que aprender a trabajar conjunto compartir experiencias aprender de los errores que se cometen ver las cosas buenas que se hacen y para competir en el mundo necesitamos estar unidos cuando vamos al Asia donde hay 1400 millones en un país 1200 en otro es muy distinto que vaya una persona representando un país de 18 millones que vayamos un grupo de latinoamericanos que representamos 200 millones cambia la figura muchísimas gracias presidente feliz sexta día continuamos feliz sexta día